Si no me quieres como un amigo y esa es la triste realidad Pensaba que tu me amabas pero me has dicho la verdad Ay corazón traicionero porque te has vuelto a enamorar Es hermosa y tiene dueño y tan solo quiere tu amistad Ay corazón traicionero porque te has vuelto a enamorar Es hermosa y tiene dueño y tan solo quiere tu amistad Amigos nada más podemos ser, mi corazón no alcanza a comprender Que nunca a mi tu me podrás querer, como es que yo te estoy queriendo a ti Que dolor siente mi corazón, que dolor Amigos nada más podemos ser, mi corazón no alcanza a comprender Que nunca a mi tu me podrás querer, como es que yo te estoy queriendo a ti Reijón, 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 reijón ¡Eso! Baila morita, baila caliente Así, así, así Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir 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 Baila Y vacía como mi vida que ya se va Traicionera, te adoré Engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo, negrita Que me besaran Traicionera, te adoré Y tus labios te deseo, negrita Que me besaran Que me besaran Traicionera, te adoré Con fuerza, con fuerza Si tú me pides que no te quiera Si tú me pides que no te quiera Es como si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Se quede el cielo sin sus estrellas O que se vuele una vez sin alas Es por eso que mi corazón te quiera Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices no que no Mi corazón llorará Y si dices sí que sí Mi vida se alegrará Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor